A ver compadre, échese una cumbia pues, acá para que nos deleite. Eso sí. Ay, manda, fíjate que creo que pisa de caca tú. Ay, manda. Mira nomás, mira nomás, pisa de caca. Ay, manda, que bores pendeja, creo que eso no le ha feo. Ay, ya sé. Ay, manita. Sí, soy medio pendeja. Sí, ya sabía, ya sabía, manita. Ay, ¿en serio? Ay, manita, cuida, manita, cuídate porque ve cómo andas. Ya sé, mi ñeca. Así no puedes chambear, ¿eh? Es que la chancrifilis que me pegó el güero me tiene, pero fea, eh, fea, manita. Mira, tú pendeja eres una crap. No, compadre, no, compadre, no le digas. Sí, compadre, mire, compadre, es que no es pendeja, compadre. No, no, ¿cómo crees? Mira, no, compadre, lo que pasa es que ya la he visto. ¿Pancrasio, compadre? ¿Pancrasio, compadre? Sí, ahí anda con el pinche Páfilo por todo el pinche pueblo. ¿Cómo crees, Pancrasio? A ver, a ver, Petunia, ¿cómo crees, compadre? Está inventando. No, 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 no le dices la mano, compadre, compadre, compadre. Espérese, que le haces. Debes dar los chingadazos, vas a ver. No me vas a dar mis padres. Es que no mames, compadre. Nada. Y tú también. ¡Me divorcio! Ahora sí, pinche chavo, el 8 ya te llevó la chingada por no pagar la renta, cabrón. Ya no vas a salir de tu pinche barril, ve, ya te la pellizcate, ve. Aleluya, hermanos, que vamos a curar a un niño de cáncer pulmonar porque fumaba mucho. Aleluya, Dios los bendiga a todos. Sí, señor, todos sus palmas arriba. Aleluya, Dios es nuestro señor y nuestro guía. Y Dios va a curar a estos niños que viven en la época de la Francia Revolucionaria, que mueren de cáncer, de cáncer de próstata. Estos niños, estos niños los va a curar nuestro Dios. Aleluya, hermanos, digan todos. Aleluya, aleluya, aleluya. No mames, güey, te quedo un ciego, güey. Ya, güey, gracias. Un ciego, güey, te lo juro, tú eres mi hermano, cabrón. Ya estás muy pedo, güey. Mi pinche hermano del alma. Ya, güey, quítate, estás muy pedo, güey. No te vas a tomar, cabrón. No estoy tan pedo, cabrón. Salud. Eso dices, cabrón. Puta madre. ¿Ves cómo estás bien pedo y aparte eres un pendejo? ¿Ves? No estoy pedo, cabrón. Sí, por eso nadie te quiere, cabrón, porque eres un pinche borracho, güey. No mames. Sí, a huevo, nadie te quiere. Vale, ver a la vida, güey. Ya no quiero vivir, güey. Ver a la vida, güey. Te quiero, cabrón. Te quiero, güey. Neto, güey. Te lo juro, pavilo, ahí está. No mames, gilipa, ¿dónde? En serio, de verdad, cabrón. ¿Por qué no me crees? Pues es que no la veo, gilipa. Ahí, ahí se alcanza a ver. ¡Ey, ey! ¡Señora gaviota! ¡Señora gaviota! ¡Señora! ¡Señora! ¡Vela, vela, vela! ¡Ahí está! ¡No la veo, puta madre! Mira, ve, límpiale, pendejo. Por eso no ves. ¡Ah, pues será por eso! Oye, ¿ese es el presidente? Sí, a huevo, es el pendejo del presidente. Es su esposo, idiota. Es su esposo. Es Peña Nieto. Hay que preguntarle lo de la luz, vieja. A ver cuándo le va a poner la colonia. Ah, cómo eres pendejo, pavilo. Cómo eres pendejo. ¿Cómo le vamos a pedir lo de la luz ahorita, cabrón? Están cenando, vienen a descansar, no a trabajar. Oye, cabrón. ¿Qué tiene, vieja? Mira, a ver, peñó el presidente. ¡Cállate, peñalito! Aquí. A 28 o a 30, jefe. ¿A cuánto es el inflo? Sé que estoy muriendo sin amor, sin tu calor, porque adiós. ¡Cierro! Oye, parque, ¿no tendrás un guachinanguito por ahí o algo así? Como que para, mira, no hay miedo. ¿Cómo haces usted? No, tú no te agüíte, carnal. Algo así como un abulón, un ovión, algo así larguito. Y tengo, y tengo. Aparte, un guachinanguito tendrás. Aquí, mire. Jeje. Mira, muñeca, ¿te acuerdas de anoche? Así, muñeca. Así mero, así mero te tenía. Ay, Nicanor, deja de andar diciendo pendejadas y ponte a trabajar, cabrón. Jejeje. Picarona esta. No mames, cabrón. Te dije que te hubieras quedado con la transmisión, güey. Se me cayó, güey. Ahora ya tienes madre, mira. Métele la pinche traba y luego dale vuelta al tornillo. Güey, lo que estoy haciendo, cabrón. Ahí, aguanta, aguanta, aguanta. Ya lo metiste, güey. No, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah. No, güey. No se puede, cabrón. Por ahí abajo, está la flecha, güey. Ahí es donde le tienes que atornillar y calar. Por ahí le metí. Órale, échale. Va. Y esta va por el IPN, cabrón. Órale, chingar a su madre. Y esta va por los 43. Eran 43. Los queremos vivos. A huevo. Órale. Y esta va por este culero de Peñanieto. Órale, a chingar a su madre, pinche Peñanieto. A huevo. Sí, sí, sí. A huevo, carnal. Chingar a su madre, Peñanieto. A chingar a su madre. Güey, no sé ni cómo pasó, cabrón. Iba tan rápido. Según yo no. Y me ganó la curva y me volteé, cabrón. Mi papá va a cagar. Mejor me chigo de manzana. Güey, tienes un pinche pelote en la nariz de no te pases de lanza, cabrón. A ver, déjame, te lo saco porque te ves pa' la chingada. Mira nada más cómo está, güey. No, hombre. ¿Cómo puedes andar así, cabrón? Ay, mi amor, ya te había dicho que tienes unas pinches nalegotas. Mira nada más. Eso, chingado. ¿Qué, a poco no te gusta? Ay, sí, Heriberto, pero deja de calentarme. Te gusta tu cara, mi reina. A ver, ven, nada más. Es que pinches trasero. Mira nada más lo que te vas a comer, Heriberto. Venga, no, no te voy a dar, pero... Hasta por las orejas, muñeca. Ay, Heriberto. Cómeme, Heriberto. Ya te voy a arreglar así duro con duro, mi reina. Gracias por ver el video.